Bueno, yo creo que no hay ninguna novedad en esto. Yo creo que la derecha y los otros partidos que presentaban candidatos a una primaria estuvieron haciendo un llamado, un esfuerzo, para que su gente, los votantes de ellos, pudieran acudir a estas elecciones. En esto no hay novedad. Pero también debo decir que llamó la atención, y de hecho a mí particularmente me llamó la atención, que muchísima gente, y no estoy hablando de dos o tres personas, habrán sido más de una veintena, tal vez una treintena de personas, me llamaron el día sábado para preguntarme, don Iván, ¿dónde hay que votar? Don Iván, ¿por quién hay que votar? Don Iván, ¿cómo voy a votar? ¿Necesito el carné? Entonces yo le decía, bueno, cada uno vota por quien quiere, ¿no? No, pero esta es una primaria de la derecha y es una primaria de la nueva fuerza del FA. Y no hay más. La nueva mayoría no está en la papeleta. La gente progresista de la centro izquierda no está en la papeleta. Y la gente estaba confundida. Yo creo que fue gente a votar confundida. No es casual para mí que más de veinte o treinta personas me hayan llamado el día sábado para preguntar cómo lo hacían para votar. Y yo creo que aquí faltó comunicación efectiva. Porque una cosa es que estén en los programas públicos, pero la gente que está en el tema político, que está en el día a día, es la gente que es posible que entienda que aquí fue una primaria solamente de una parte política del país, no fue de todos. Pero los que no están en política, la señora que enciende el televisor y ve el reality, o la señora que enciende el televisor o la radio y escucha los programas de música y que no le gustan estas discusiones políticas, los van y los vienen, estaban confundidos. Y yo creo que aquí hubo confusión. Si hubiésemos ido todos a primaria, tal vez en ese escenario podríamos haber medido un poco más la fuerza, pero hoy día solamente lo que hubo fue una cifra de los que fueron a votar, tanto por la derecha como por el Frente Amplio. No hay más. ¿Debía haber ido a primaria la nueva mayoría? En su parecer. Honestamente, yo creo que las primarias siempre hacen bien. Yo creo que siempre hacen bien. Y yo creo que debimos haber ido a primaria. No obstante, es lo que hay. Pero lo que yo afirmo hoy día es que nadie se puede alegrar de tener un tremendo triunfo y porcentajes van, porcentajes vienen, porque aquí no está medido todo el espectro político, no están medidos todos los candidatos. Aquí la verdadera medición va a ser la primera vuelta presidencial. Esa va a ser la primera medición. Y de este punto de vista, yo creo que hay otra gente que también me dijo que habían ido a votar por tal o cual candidato para que este otro tal o cual saque menos. O sea, a ver, cada uno hace sus propias lecturas, cada uno cree que lo hace bien actuando de una manera o de otra. Eso es legítimo, pero eso genera distorsión. Ahora, no como alguien señalaba hoy día en la mañana, cuando la senadora Fombea específicamente señalaba que esto es un gran triunfo de la derecha y que aquí ya está todo zanjado. No. A ver, quienes estamos en política, sabemos que las elecciones se ganan el día de la elección cuando se contó el último voto. Y aquí la derecha no tiene ganado el espacio presidencial, ni mucho menos. Tenemos que resolver nuestras diferencias en la nueva mayoría y los partidos que conformamos. Y el mundo de los independientes que gira en torno a la centro izquierda. Esa gente no fue a votar. Esa gente está esperando que avance tanto la primera vuelta, tanto de Carolina Goych como de Guillé. Y eso nos va a generar un escenario político totalmente distinto. A mí no cabe duda que luego que ganemos la primera vuelta, Beatriz Sánchez y su gente va a llamar a todo el mundo progresista a sumarse a nuestra candidata presidencial para la segunda vuelta. Y ahí vuelve a colocarse el escenario de lo que significa la gente que es más conservadora o la gente que busca continuar con las transformaciones, que busca continuar con la reforma. Y esa es la gente progresista. Eso somos los partidos. Bueno, estamos trabajando para eso, ¿no? Eso es lo responsable, eso es lo que corresponde y en eso estamos. Yo creo que nos farreamos la posibilidad de haber medido fuerzas realmente si hubiésemos tenido nosotros una primaria. Ya no ocurrió. Habríamos demostrado que la nueva mayoría somos más. Pero hoy día tenemos que trabajar para la primera vuelta porque la segunda, que va a ocurrir, nos vamos a unir. Y nos vamos a unir no en torno a un arreglo político electoral. Nos vamos a unir respecto a un programa. Porque si no, no tiene ningún sentido. O sea, yo voy a trabajar por la segunda vuelta, por la nueva mayoría o como se pudiese llamar en ese momento, no sabemos todavía, siempre y cuando haya un programa que nos una. De otra manera, para acuerdos electorales cualquiera no estoy disponible, pero sí para un programa en conjunto que pudiéramos enfrentar. Y yo creo que en ese escenario claramente vamos a hacer más. La gente tiene que reconocer todos los errores que se cometieron en el gobierno del presidente Piñera y aquí mismo, pues. Si no, a ver, hagamos la lectura correcta. ¿A nadie le importa que el puente Caucau se echó a perder en el gobierno del presidente Piñera? ¿A nadie le importa que el centro Teletón, que estaba listo para iniciar, con el proyecto prácticamente terminado por la fundación, con los fondos disponibles, se demoró los cuatro años del gobierno del presidente Piñera, porque fue error tras error y así varias horas? O hablemos del puente Los Pelúes, en donde el diseño que se hizo, porque tenía que ser novedoso, si había un sismo de gran magnitud se iba a caer, porque no era sustentable, ni económicamente, ni técnicamente. O sea, esos tipos de errores, parece que la gente de repente quedan en el aire, ¿no? Hay que ponerle fecha, porque aquí hay responsabilidades detrás. ¿Quién cometió los errores? Y los errores están claramente centrados en el gobierno del presidente Piñera. La gente que él colocó. De tal manera entonces, que yo estoy convencido de que en una segunda vuelta vamos a hacer más.